Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Daniel Estudio. Bienvenidos a nuestro video blog semanal de Amplio Metropolitano. Durante cinco años consecutivos, Silicon Valley Bank fue votado como uno de los mejores bancos de Estados Unidos. De repente, un día, mejor dicho, en 30 horas, ¡puf! Desapareció. Y dos días después se quebró otro gran banco, Signature Bank de Nueva York. Estas fueron las quebras bancarias segunda y tercera más grande en la historia de Estados Unidos. Y todo en cuestión de días. Y 15 años, casi hasta el día después de la quiebra del banco de inversión global. Este fin de semana, Credit Suisse, los bancos más grandes del mundo, estaba pero a punto, a punto de quebrarse. Sus acciones bajaron 97 por 100 y medio desde sus máximos históricos hasta los mínimos de ayer. Y sin embargo, la crisis sistémica actual no debería sorprender a nadie, por lo menos a nadie que, bueno, entiende el castillo de una de pies que es el actual sistema bancario mundial. O sea, cualquiera que no ve lo que está sucediendo pronto perderá una gran parte de sus activos, ya sea por la quiebra de un banco, la devaluación de la moneda o el colapso de todos sus activos en la burbuja, como acciones, propiedad, bonos, etcétera, etcétera. La solidez del sistema bancario se basa en la confianza y con el sistema bancario fraccional. Los bancos altamente apalancados solo tienen una pequeñisísima fracción de dinero disponible si todos los depositantes piden que les devuelven su dinero. Y entonces, cuando la confianza se evapora, los balances de los bancos y los depositantes se dan cuenta de que todo el sistema es solo un agujero negro. Y esto es exactamente lo que está a punto de suceder. La crisis económica a la que nos enfrentamos no es una mera anomalía que pasará en unos pocos meses, como dicen algunos analistas. Es una crisis sistémica con una quiebra inminente que sea dentro de seis meses o siete, ocho, un año, no tiene importancia. O sea, estamos hablando de aquí a muy, muy, muy poco tiempo. Y los bancos centrales lo entienden muy, muy bien. Y para salvarse, la ENI te quiere confiscar la riqueza del público. Esto se puede ver en cómo alejan de los inversores de protección de la riqueza, como el oro, la plata, y optan por acciones o bonos o dipósitos bancarios. Y más recientemente hemos visto políticas gubernamentales para terminar con el uso de cajas de seguridad. Y un impulso para terminar con el uso de papel y moneda para realizar las transacciones. El objetivo final es obligar a la gente a depositar la mayor cantidad de su dinero posible en sus cuentas bancarias y luego confiscarlo. Estados Unidos y Europa han aprobado leyes, ojo, han aprobado leyes de confiscación, lo que permite a los bancos carta blanca para confiscar y o negarse a liberar los depósitos. En el pasado lo hemos visto ya en Chipre, pero bueno, la gente tiene memoria corta. Y no se preocupa de pensar que podría pasar otra vez. Esto es por un lado. Por otro lado, la crisis sistémica, las roturas podrían manifestarse de muchísimas formas. Uno, colapso de dólar, no solo, y también de otras monedas, divisas. Caída de la bolsa, incumplimiento de deuda, colapso de bonos. Tenemos crisis de liquidez, inflación que nos lleva a la hiperinflación, guerra entre Estados Unidos y China, Rusia y la OTAN. Ataque terrorista contra las instalaciones militares. O sea, lo que está pasando ahora no es el único y poco en la primera vez. Por ejemplo, una vez que el auge tecnológico impulsado por la FED en la década de 1990 se quedó sin combustible con el colapso del punto com en la primavera del año 2000. Es decir, la producción industrial en Estados Unidos quedó deismada durante el periodo de 1972 para el año 2000. El balance de la FED creció alrededor de 500 mil millones de dólares o 18 mil millones por año. Pero durante los últimos 21 años, desde entonces, el balance de la FED se ha disparado en 7,6 billones de dólares o 362 mil millones por año. Ahora, ¿qué significan estos números? Cuando el Banco Central inyecta 20 veces más crédito fiduciario en la economía cada año, este dinero tiene que ir a alguna parte. O no es obvio. Es como sumar dos más dos. Y la bolsa se convirtió en una gran suma monetaria que absorbió esta maría inflacionaria. Y como consecuencia, el mercado de valores registró una asombrosa ganancia de valor de 38,3 billones de dólares durante los últimos 25 años, que fue más del doble del aumento de 14,5 billones del PIB nominal. Lo que significa que el mercado de valores ahora se capitaliza al 200 por ciento de ingreso nacional. Entonces, hablando de las perspectivas económicas. Bueno, ponemos la deuda global de 300 billones con B de bobo crece exponencialmente. Era 100 billones en el año 2000. Déficit en rápido aumento en la mayoría de las principales economías del desarrollo. 1,5 trillones, más de 1,5 trillones. Derivados que no tendrán valor cuando los contrapartes fallan. Una burbuja épica de todo y todas las clases de activos, que sean acciones, que sean bonos, propiedades, lo que sea. Una burbuja de activos que implosionará y hace que se basa en dinero absolutamente falso. Decadencia social y moral. Ningún estadista como presidente en ningún país occidental, por lo que no hay posibilidades de un rescate, porque todos los presidentes occidentales son una banda de subnormales. Un sistema financiero a bordo de colapso. Inflación, que nos llevaría a la hiperinflación. Dinero fiat de valor cero, que se cree de absolutamente nada. Un sistema de divisas que perderá todo de su valor, como tantas veces en la historia. Repito. Silicon Valley Bank, el 16º banco más grande de Estados Unidos. Caput. Signature Bank. El 19º banco más grande de Estados Unidos. Caput. First Republican Bank. Caput. En Credit Suisse, el segundo banco suizo más grande. Bueno, basura. Y hace solo una década, en el año 2008, con la crisis de Lehman Brothers y crisis de Subprime, las acciones se desplomaron. Y los inversores perdieron miles y miles y miles de millones de dólares. Pero luego, antes de que el sistema pudiera limpiarse de todo este basura, se bombeó artificialmente más dinero al sistema, las acciones comenzaron a subir de nuevo. Y la deuda de margen se encuentra ahora en un máximo histórico. Y la complacencia también es máxima. La situación actual se parece mucho más a 1929 que a 2008. Y el mercado de valores está llegando a un precipicio, un colapso bíblico. Y esta vez promete ser muchísimo mayor que antes, ya que la deuda que está alimentando el mercado alcista se encuentra en un nivel sin precedentes históricos. Bueno, sabemos cómo termina este cuento de horror. La cuestión es si suficientes personas están conscientes de la quiebra que se nos viene encima y de sus calamitosas consecuencias. Soy Daniel Sturin, muchísimas gracias por estar con nosotros. En nombre de Ángel Metropolitano, hasta la semana próxima. Adiós.